Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora es la lectura sobre la próxima relación, próxima relación que debe de estar llegando a Aries en este febrero de 2020, vamos a ver que viene para ti en este febrero de 2020 Aries y vamos a ver como es esta relación que viene, como es esta persona que se acerca a tu vida que trae, que pretende, como sería una relación entre vosotros dos vamos a ver todo lo que nos quieran decir las cartas y vamos a ir presentando muchos, muchos temas importantes para ti acerca de esta relación que viene, esta relación que se avecina esta relación ok ok, 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 muy bien y vamos a pedir una especie de pequeño resumen de como va a ser esta relación que va a estar llegando a tu vida vamos a ver como va a ser esto ok, perfecto perfecto angelito mío las cartas me están hablando efectivamente de la llegada de una persona como muy segura de si una persona que te va a estar como mirando a lo lejos o mirando como enamorándote y una persona, yo veo como que si fuese una persona que en anterior vida sentimental pues no le ha ido muy bien y que está mirando, intentando saber de ti, intentando encontrar una persona adecuada ojo, ojo, que aquí yo tengo una situación de expareja o de pareja que se está dejando que desde las primeras cartas ya me sale a la vista y yo veo como demasiada gente en esta relación ojo con eso, vale y este puede ser un motivo por el cual o seas tú tú que todavía estás dejando atrás una relación porque yo veo demasiadas personas involucradas aquí entonces me dice que definitivamente hay una relación que se está terminando otra relación que inicia, esta sería contigo en este caso pero aquí habría que saber toda la verdad en una conversación muy sincera para saber el estado exacto de esa relación que se está terminando ojo con eso porque sí que puede haber algún tipo de engaño ¿vale? de algo que no se haya dicho ¿y por qué te lo digo? porque yo veo que la relación avanza pero rápidamente hay como un corte hay como un break y ese break se da ¿sí? luego tal vez de algún tipo de encuentro y hablan de un encuentro muy bonito un encuentro muy cariñoso y hay un encuentro romántico ¿sí? íntimo muy pasional pero luego de esto justamente tiene que venir un poco el hecho de que te cuenta algo que a ti no te gusta definitivamente yo veo gente muy similar como si tú fueses como muy compatible con esta persona estamos hablando de alguna persona del signo de Tauro podría ser también Virgo, Capricornio y es como una persona muy, muy, muy similar a ti como si tuviese una forma de ser muy compatible entonces algo que puede estar pasando es que cuando habléis de cuando habléis de proyecto en común ahí es donde va a salir este tema un tema de un divorcio un tema de una separación que tal vez aún no se ha terminado de realizar aún todavía se están revisando papeles en algunos casos pero tal vez esto ya pueda ser como que te espante los pensamientos de terceras personas en una relación o de ser tú la tercera persona de esta relación te va, la verdad, a enfadar bastante te vas a enojar y sobre todo vas a estar pensando mucho con la cabeza muy a pesar de que tú quisieras tener algo con esta persona esta persona también puede venir de cara de tu trabajo que le conozcas por algo del trabajo que sea una persona con la que siempre estás cerca y por eso es que muy a pesar de que tú tal vez quieras alejarte de esta persona muy a pesar de que tal vez tú digas pues no, no me interesa algo así si tú todavía no has terminado tus papeles o llámame búscame cuando termines de hacer tus papeles muy a pesar de eso sigas teniendo conversación con esta persona y sigas pensando aunque te sientas un poco mal o triste sigas pensando que es como tu pareja ideal o la persona con la que a ti te gustaría estar tanto así que yo veo sueños de amor y una sensación de estar ahí pase lo que pase a por esta persona voy a coger las cartas que caen y veo también la esperanza de tener una relación estable de un irse a vivir juntos muy a pesar de que de que no se ha terminado de romper este matrimonio o esta relación no está clara y parte de las cartas que han caído me hablan de un poco de la esperanza de solucionar de alguna forma esa falsedad esa falsedad que se da porque hay una boda que aún no se ha roto ¿vale? entonces me hablan de vamos a decir de solucionar esto que parece una falsedad esto que parece una mentira solucionarlo y es un poco en lo que os vais a abocar intentar solucionar toda esta situación déjame ver un segundito déjame ver vamos a preguntar si realmente esta persona tiene esa firme intención porque habíamos visto la esperanza que se tiene pero vamos a ver si esta persona realmente tiene la intención de jugársela por ti y de jugársela por ti y de de realmente dejar la relación en la que se encuentra o terminar esa relación que ya no funciona ¿ves? en su mayoría de los casos yo veo que es un sí yo veo que el estar lejos tuyo le puede ocasionar como una una especie de desesperación como un sentimiento de 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 depresión y lo que quiere es una relación constante contigo y que lo que hace es como estar soñando y pensando que algún día se logrará vamos a ver si realmente esta persona se va a estar separando divorciando por ti o poniendo en orden su vida por ti ok justamente me da un sí y me muestra esta persona como un caballero o una dama una persona vamos a decir leal una persona que quiere actuar con la verdad por delante que aunque no tenga todos los medios para cumplir a la velocidad que desee quiere de alguna forma arreglar todo lo necesario para cumplir de la mejor forma vale entonces vas a estar conociendo a esta persona cuando le conozcas un poco para hacer el resumen su vida todavía no estará puesta en orden pero tiene toda la firma firme intención de ir organizando su vida ir poniendo en orden su vida a medida que te conoce a medida que ve que sí que puedes darle ese cariño ese amor que andaba buscando y sobre todo vamos a decir que sí hay un futuro con esta persona porque pondrá orden a su vida sentimental ¿vale? Aries yo de verdad espero que así sea espero que encuentres a esta a esta persona que quiera poner en orden su vida tal vez eres tú quien debe poner en orden la vida porque a veces pasa he tenido mucha sensación de que es tal vez Aries quien está poniendo su vida en orden ¿eh? a veces ¿no? este el problema muta de de en la revisión a nada que encuentres la felicidad que encuentres ese amor un besito muy gordito nos vemos pronto y que pases un muy bonito San Valentín nos vemos pronto bye bye